Hmm, vamos a ver, razón y proporción. ¿Tú cuántas piernas tienes? Dos. Por la razón, entre el número de piernas Y las personas que hay Siempre dos a uno Si hay una persona, ¿cuántas piernas hay? Si hay dos personas Si hay tres personas Si hay cuatro personas Si hay cinco personas Y si hay uno que no tiene una pierna, ¿qué? Hay que tener cuidado, no siempre Pues es una razón También es una proporción La proporción Es el número de Unas cosas que entran dentro de otras Por ejemplo Una docena ¿Qué es? Doce Eso quiere decir que La proporción de huevos En una docena Es de doce a uno Eso quiere decir que doce huevos son una docena Y dos docenas de huevos ¿Cuántos huevos son? Dos docenas de huevos ¿Cuántos huevos son? Veinticuatro ¿Y tres? Treinta y seis Y así hasta el infinito Y más allá Voy al cine Y cada entrada me cuesta cinco euros ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? Dímelo Léelo Escribe la razón y correspondiente a la siguiente situación Venga De las treinta y cincuenta páginas que tengo el libro He leído 95 ¿Qué es la...? Leídas Enter total He leído 95 de... ¿Cuántas tenía el libro? De... De cinco No está Eso sí, pero después más La reducción Claro Simplifica fracción Ya está ¿Qué más? ¿Cómo que escribe el número? Escribe el número Escribe el número Escribe la razón Escribe la razón Escribe la razón 5 partido 6 5 partido 6 Pues Por ejemplo Si multiplica por 2 10 entre 12 Si multiplica por 3 15 entre 18 Si multiplica por 4 20 entre 24 Que de siempre la misma fracción Mira La misma fracción que esta Si la reduce te da esto Entonces para hacer números Que tengan la misma relación Lo único que tienes que hacer Es multiplicar cada número por el mismo 5 por 2 10 6 por 2 12 5 por 3 15 6 por 3 18 ¿Qué más? Si en tal Marte Te traigo una de esas gramáticas de inglés Que como en Marte tengo examen Te traigo algo así ¿Vale? ¿Vale? A ver si es verdad Guapo Venga Y calcula el número X Sabiendo que X es A 4 Como 20 Esto lo vamos a escribir Pues esto se expresa así X X es a 4 Como 20 Es a 2 ¿Sabes resolver esto o no? ¿Sabes sacar la X de aquí? Pues ya está Esto sería 20 por 4 partido 2 ¿Pero es así de eso? Claro 40 Lo que te viene a decir es que Si 2 Por 10 es 20 4 por 10 es 40 Es decir El número de arriba es 10 veces más grande que el de abajo Este es 10 veces más grande que este Y aquí el 40 es 10 veces más grande que el 4 ¿Vale? Más 3 es a 4 como X es a 8 3 es a 4 como X es a 8 ¿Cuánto sería X? Esto pasa aquí 6 ¿Vale? Tú fíjate que si cojo 3 cuartos Y multiplico el 3 por 2 me da 6 Y si multiplico el 4 por 2 me da 8 Es la misma proporción ¿Qué más? 9 es a X como X es a 9 6 ¿Qué da 6? Mira como lo sabe Pues tengo superpoderes y ya Vamos a ver El 4 pasa aquí Multiplicando ¿Vale? De las ecuaciones Te queda 9 por 4 Y esta X pasa aquí multiplicando 9 por 4 X por X X cuadrado ¿Qué número al cuadrado da 36? Taladish Más 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 Más